La versión que hacemos es Amores, que es una versión no de una canción en concreto de mi padre, sino como varias letras, es como un collage de letras de Morente por tango. Tanto la de La Vida, que está en Sacromonte, Tienes la Cara, que está en Sacromonte, Amores, que yo creo que es inédito, que no lo tiene grabado en ningún sitio. Y bueno, hacemos como eso, un pupurrío, un collage de letras de Morente por tango y le pusimos Amores, ¿no? Y la verdad es que es una canción, al final nos ha quedado una canción muy bonita, que nos encanta cantar en directo y hemos pensado que está muy guay tocarla hoy aquí con vosotros. ¿Otro himno del maestro? Sí, sí, la verdad es que nosotros cada vez que la cantamos en directo es una de las que más nos emocionamos mucho. Hay momentos en los que nadie toca, solo canta, cantamos y le recordamos ahí. Siempre en el directo se me pone el nudo. Bueno, al principio en los ensayos cuando empezamos a montarla no podía cantarla. Tiene algo muy especial. De hecho, esa canción la cantábamos de pequeños, que yo conozco a Edu desde que nacimos. De hecho, tenemos la misma edad, nacimos en el mismo mes, nuestras madres embarazadas de nosotros. Y esas que nos conocemos de toda la vida. Y recordamos ahora que de pequeños cantábamos mi hermana Estrella, su hermano Miguel. Corazones, amores, partidos, que no quise ni quiero. Era como la preferida de los niños. Corazones, amores, partidos, que no quise ni quiero. 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Y no es lo que la gente diga Ay, ah, 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 ah Que es lo que ve en mi ojo Es lo que hace a mi espalda Cuando yo te dejo solo Tiene la cara de haber pasado una noche mala Tiene la cara de haber pasado una noche mala Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Corazones Amores Partí yo Que no quise Ni quiero Que un día te vi El mío te di Entero Corazones Amores Amores Corazones Amores 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 Partíos Que no quise Ni quiero Quiero Sin día te vi El mío te di Entero Corazones Amores Como Amores 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 La canción «Segundo Premio» de los planetas Pues para nosotros significa mucho porque es un grupo que en los 90 rompió la barrera de cantar en inglés, en español hicieron las cosas a su manera querían igual, también ser profesionales de la música y bueno, es un grupo que para nosotros fue un referente también, ¿no? Desde toda su discografía y los proyectos que han ido haciendo. He querido, bueno, aportar un poco de mi estilo y también como que ahora el instrumento, el violín, pues se está agregando a muchos estilos de música, al jazz, al flamenco y la verdad que hacer una colaboración con indie y rock, pues la verdad que me parecía un plan muy, muy chulo y bueno, pues he intentado hacer lo que he podido y nada, poner un poco, un toque mío, claro. ¡Suscríbete al canal! 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 Mirando las paredes de este cuarto Rezando por que vengas otra vez Y todo lo que habíamos hablado Es todo lo que vamos a perder Y si nunca quise ser el único a tu lado Y si tu me miedo fue por qué acabar así Y todo el tiempo que desperdiciado Se vuelve de nuevo contra mí Y si esto no te dañó Si te puedo hacer sufrir Has servido para algo Al menos para mí Si te puedo hacer sufrir Hemos hecho esta versión de Manta Ray Porque es un grupo de los que nos gusta de siempre Desde chicos Y creo que está un poco valorado Porque estuvieron tocando muchos años De hecho, por ejemplo, Nacho Vega salió de ahí Y mucha gente salió de ese grupo Que siguen tocando y siguen haciendo cosas Pero claro, estamos hablando de los 90 Cuando empezaron Y lo que te he hablado antes Nosotros leíamos revistas Nos comprábamos el CD del Arroz de Luz La Factory Papá empezó con la Factory Y la compraba papá Me acuerdo que claro Pues ya había conocido al señor Chinarro A un millón de grupos Que no se escuchaba Los Niños Mutantes La primera vez que lo escuché Venía en un set de Astro En un disquito de Astro Claro, Astro Bueno Que siempre ha sido un referente Yo creo que lo sigo escuchando Todavía el disco ese Y pues ahí, por ejemplo Por Manta Ray Un millón de grupos más Que siempre lo hemos tenido ahí En cabecera Por el rollo experimental Por siempre intentar Hacer cosas nuevas Y no quedarse ahí Estancado Es lo de siempre Espero que les guste mucho Sí, sí, sí Muy orgulloso Lo hemos hecho con todo nuestro corazón La verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Levántate, mi viejito Las cuatro y media y nos van a demandar Plancha tú, que mañana yo buscaré Allá en el muelle está mi chino que me espera Allá en el muelle está mi chino que me espera Se llama Mariala, oh Se llama Mariala, oh Ay, no, no, no Y este chino tiene rabia, por Dios Este chino tiene miedo de que al muelle lo llevara Y que lo metiera en un barco y en un barco lo dejara Y este es el signo de quien le hablo Y a mí me gusta el anís del diablo De La Habana te traigo un recao Y me han dicho que yo a ti te lo ve Ay, de La Habana te traigo un recao Y me han dicho que yo a ti te lo ve Ay, si me pide el pescado te lo doy Ay, si me pide el pescado te lo doy Y para pantalón y saco, perciero barato Y para pantalón y saco, perciero barato Tú única de medio paso, zapatito da centé Madúralo, madúralo Vosotros, la gente del tronco Vosotros, la gente del tronco Ay, que no te mueras sin ir a España Y aquí la uva, y allí la caña Ay, que no te mueras sin ir a España Y a la voz de Fuesco, Eva Cobadonga Y apunten Fuesco, Eva Cobadonga Pero tírame dos kilos en el cablero que te pon Ay, y cómo le pintan el papalote Y dándole vueltas al monigote Y se arroja un huesito Y saco son de pescado Ay, ¿quién ha visto a un negro? Ay, de cuello parao Cómo le tamba, cómo le tamba Cómo le tamba, mi negro, cómo tamba Ay, mi negro, cómo tamba Cómo le tamba, mi negro, cómo le tamba Cómo le tamba, mi negro, cómo le tamba Cómo le tamba, mi negro, cómo tamba En ti Que el встр libre alito Oh, que se rompe Ay, ay, del viento Ay, del frío no La versión que hemos elegido ha sido Move Over de Janis Joplin La verdad es que yo la he tocado anteriormente con Elena Atencia Que es nuestra pedazo de colaboración No queríamos meter otra guitarra, sino un instrumento diferente Porque, verá, corista también se puede meter, ¿sabes? Pero una persona que toque como toca Elena en el teclado Es que es una fuera de serie En un proyecto en el que nos juntamos muchas mujeres aquí de Sevilla De la escena del rock y el metal Pues tuve la suerte de conocer a Memphis Y a muchas más mujeres muy interesantes Y ese encuentro tocábamos versiones Y coincidimos nosotros tocando esta canción de Move Over Y nada, pues yo la verdad que creo que le viene a ella su voz Le viene como anillo al dedo El estilo también le va mucho a Pinball Wizard Y bueno, y el estilo de... Ese estilo de piano, jamón, creo que también me va mucho a mí Entonces creía que podía que éramos un resultón el resultado, ¿verdad? Y ha quedado Y ha quedado Y ha quedado Y ha quedado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!